Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Lado Valora, el lado V de los líderes, un video podcast que grabamos en el edificio Atrio, en el Centro Internacional de Bogotá, un edificio administrado por Pay Asset Management, que es el patrocinador de este video podcast, que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta en Spotify y también en nuestra cuenta de Facebook, en la que los invitamos a que nos sigan, a que activen las campanitas para que nos puedan ver, porque ustedes saben que siempre tengo aquí invitados de primer nivel, hoy no podía ser la excepción, Ricardo Jaramillo es mi invitado de hoy, es el presidente del Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Sura, como se le conoce coloquialmente ya en el mercado financiero. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias. Rodrigo, muchísimo gusto estar acá, muy agradecido por este espacio. Bueno, yo siempre les digo que les da un poquito de envidia a los que vienen aquí, ¿cierto Ricardo? La vista que tenemos aquí, lo van a ver cuando editemos el video, es espectacular la vista de Bogotá desde acá. Este edificio hace parte del portafolio de activos del Pay, que es el principal fondo inmobiliario de Colombia, más de 10 billones de pesos en activos. Si ustedes quieren tener un pedacito de este edificio y de todos los otros activos que tiene Pay, pueden comprarse un título en la Bolsa de Valores de Colombia, vale más o menos 80 mil pesos, pueden arrancar con una inversión pequeña y ser parte de los propietarios de este y de otros edificios muy importantes de Colombia. Ricardo, bueno, estábamos aquí hablando un poco antes de arrancar, porque yo tenía como, no sé por qué, la sensación de que tenías un pedacito de Bogotá y resulta que sí, naciste en Bogotá. ¿Cómo fue esa historia? Nací en Bogotá, soy, digamos, el origen de mis dos familias, tanto la materna como la paterna, son familias muy paisas, pero aproximadamente en 1967 mi padre se vino a trabajar a Bogotá, vivieron 10 años acá y en la mitad de esos 10 años yo nací y alcancé a estudiar en el Kinder de Magola, ahora es guerra, me acuerdo, perfecto, por ahí en la 11 alcancé a estudiar 5 años, a los 5 años por temas del trabajo de mi papá se trasladaron de nuevo a Medellín y ya empecé colegio y toda la vida universitaria, etcétera, en Medellín. Entonces, registro civil bogotano. Registro civil bogotano, el único bogotano junto con una sobrina en la familia, de vez en cuando un poquito de bullying, pero muy orgulloso. Justamente a eso iba porque esta historia mucha gente no la sabe, pero el cofundador, uno de los cofundadores de Valor Analytics en Medellín es Camilo Silva, Camilo es bogotano, con cédula de Bogotá y yo le mamo gallo, le tomo el pelo y le hago bullying, le digo que porque no es hincha millonario, en lugar de decirle hincha nacional. Pero bueno, no sé por qué presentí que la historia venía por ahí. Bueno, también habíamos hablado un poco de la historia y me recapitulaste 25 años pasando por varias entidades del grupo. Sí. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? El primer acercamiento, si quieres me devuelvo un poco a la época del estudio. Ahorita vamos a ir allá. Ahorita vamos a ir allá. Básicamente en estas compañías he estado aproximadamente 25 años, primero entré a Bancolombia. En ese momento a una de las filiales que a la fiduciaria, ahí trabajé tres años como analista, en un puesto de planeación financiera y posteriormente decidí irme a estudiar afuera. Estudié un tiempo en Londres, un tiempo en Boston. Una experiencia también de dos años en una multinacional. Cosas positivas, cosas no tan positivas. Y ahí en el 2003, me acuerdo muy bien, recibí una llamada de Juan Carlos Mora, a quien yo conocía desde la época del colegio, porque yo era compañero en el colegio del hermano de él, que sí me interesaba ir a trabajar en banca de inversión. Entonces tuvimos todo el proceso, entrevistas, etcétera. Entré a Corfinzura en ese momento, en el 2003, y a los pocos meses se anunció la fusión de Conavi, Corfinzura y Bancolombia. Y ahí estuve en Bancolombia todo el tiempo en banca de inversión, en diferentes posiciones. Estuve 13 años. Fue una época bastante interesante porque coincidió con un proceso de focalización de las diferentes empresas antioqueñas en sus industrias. Algunas fusiones, como la del banco, como la de las cementeras, como la de los alimentos en el caso de Nutresa. Algunas desinversiones de activos no estratégicos en ese proceso de enfoque. Y muy importante también, todo el proceso de expansión, yendo a diferentes mercados, adquisiciones, etcétera. Entonces, desde banca de inversión, tuve el, digamos, yo digo, el beneficio, la gran oportunidad de haber participado en ese proceso de expansión, de focalización y de financiación de esa expansión de las compañías por casi que 13 años. En el 2016 se da la posibilidad de moverme a Grupo Sura. Ya llevo ahí cerca de ocho años. Entré el primero de mayo del 2016, el Día del Trabajo. Curiosamente, empecé en esta nueva posición el primero de mayo del 2024, el Día del Trabajo. Entonces, ahí son... Coincidencias. Son anécdotas, coincidencias. Entonces, en total he estado, digamos, alrededor de estas compañías, como bien dices, Rodrigo, cerca de 25 años. Bueno, entonces, ¿qué viene después? ¿O qué viene mejor? ¿Qué viene antes? Porque ya me dijiste que estuviste en el mismo colegio con el hermano de Juan Carlos Mora, que hoy es el presidente. Y con Juan Carlos, que hoy es el presidente de Bancolombia. O sea, más unidos no podían estar, pero ¿en dónde? ¿Qué colegio? Es un colegio que se llama Colegio Benedictinos de Santa María, en Medellín. De unos monjes benedictinos, sobre todo catalanes, que llegaron a Medellín. Yo creo que alrededor de los 40, 50, y montaron el colegio coincidió en ese momento que por temas de la fotografía. Mi abuelo era muy fotógrafo, tenía conexión con algunos de estos monjes catalanes que les gustaba la fotografía. Y cuando regresamos a Medellín, en ese proceso de búsqueda de colegio, pues a mis papás les sonó el colegio y entré allá. Un colegio, aunque religioso, un colegio que yo creo que tenía o tiene muy buena calidad académica y siento que tenía libertad. Ayudaba a construir criterio y libertad. Que empataba mucho con la visión que siempre he tenido en la familia. Y ahí es como responsabilidad, pero con libertad y construcción de criterio. Entonces, ahí estuve en el colegio, me gradué en el 89. Entré a una universidad pequeña de Medellín que ha ido creciendo, que hoy en día se llama la Universidad de IA, en ese momento la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Que es donde es rector José Manuel Restrepo. José Manuel está allá, yo estoy en ese momento, tengo también el privilegio de estar en ese consejo. José Manuel está hace un par de años y la universidad ha venido creciendo muy bien. En ese momento la universidad tenía únicamente dos carreras. Entré a Ingeniería Civil, me gustaba mucho como la formación integral analítica de la ingeniería, pero siempre tenía claro que después lo quería complementar con algo de finanzas o administración. En ese momento no se tenía las oportunidades. Hoy tengo dos hijos, inclusive están estudiando allá, uno de Economía e Ingeniería Financiera. Tengo tres hijos, dos de ellos están allá, uno está estudiando Economía e Ingeniería Financiera al mismo tiempo y el otro Administrativa y Financiera. Entonces, esa posibilidad de Ingeniería y Administración no se tenía. Entonces, yo lo que en ese momento pensé fue Ingeniería Civil y después complementaba con una maestría pues enfocada en finanzas. Fue una época, Rodrigo, que cuando uno se pone a mirar, fueron unos tiempos muy salvajes. ¿Por qué? Porque, pues digamos que salí en el 89 y entré a la universidad en el 90, la universidad fue del 90 al 94, fue la época más compleja de Medellín en términos de orden público, de la violencia. Y cuando uno se pone a mirar un poquito como con el retrovisor, dice, llevamos una vida, digamos, de estudio, pero de fiesta, de, digamos, disfrute dentro de un ambiente muy peligroso, ¿cierto? Entonces hay una carro bomba un día, que no puede salir, que una matanza no sé dónde. Y eso se volvió paisaje, que es muy, muy, por eso te digo la palabra salvaje, porque es una, trayendo una canción de Fito Páez, es una, es una, es una, un tiempo muy extraño. Sí. Que yo creo que de alguna forma nos tuvo que haber marcado a la generación mía con cierta, no sé si perspectiva o resiliencia ante, ante crisis y ante, y ante un momento del país que realmente fue, fue doloroso. Eh, que lo hemos superado, pero que, pero que siempre quedan esas heridas por allá atrás en, en lo más profundo de. Ahí yo quiero rememorar varias cosas de lo que has dicho. Sí. Primero, Conavi. Sí. Yo no sé que tanta gente se acuerde de Conavi. Para mí es, es muy claro el recuerdo del loguito y todo amarillito. La vejita amarilla, porque, digamos que hacía parte de esos primeros acercamientos de uno con los bancos. Venga, abrazo cuenta en la vejita Conavi, le damos una, no me acuerdo qué, le daban una alcancía, no me acuerdo muy bien, pero yo estaba chiquito. Pero digamos que son más o menos contemporáneos. Eh, y cuando nos encontramos hace un rato aquí en este, en esta bonita locación del edificio Atrium en Bogotá, eh, te dije, Ricardo, pero, hombre, estás muy joven para, para ser ya el presidente del grupo Sura, que uno sabe que es un, es un grupo gigante. Y volviendo a otra, otra remembranza, eh, quiero aprovechar eso que contaste de Medellín. Eh, ¿cómo esquivaron ustedes desde su casa el tema de, de, de no contaminarse de una época tan difícil? Porque es que además, había jóvenes que perdían el camino y terminaban siendo los, los sicarios del cartel de Medellín, o traficando con drogas, o haciendo cualquier cantidad de cosas, opciones malas, era lo que había. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue esa cosa en tu familia? Sí, eso es lo que te digo. Y afortunadamente, pues, eh, siempre creo que uno de los puntos más, más fuertes en, en mi vida ha sido la familia, eh, el ejemplo, la responsabilidad, esa libertad, pero con, con criterio que te decía ahorita, que empata con, con la formación en el colegio. Bueno, tengo mucho agradecimiento de, en ese sentido, un privilegiado de, digamos, de las oportunidades que, que me ha dado la vida y la gran oportunidad de saber estar en una familia donde, donde hemos tenido unos valores y una, y una formación que creo que son, eh, el soporte de lo que soy como persona. Eh, fueron unos tiempos difíciles en, desde, desde el punto de vista de, de corporativo. Mi padre trabajaba, eh, en ese momento, pues, cuando regresó de, primero trabajaba en ISA, acá, que le tocó, ahí es una historia bonita, porque él arrancó ISA desde, prácticamente desde cero. Eh, cuenta una historia donde eran, en ISA, el, eh, una secretaria, un mensajero, y él, más o menos, viendo cómo era que iba a funcionar esa, esa compañía. Entonces, esa fue su experiencia en, digamos, en, en ISA, 15 años, y después, eh, fue presidente de Cadenalco, que hoy en día, pues, hace parte de, 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 de lo que es Grupo Éxito. Sí. Sí. Y, a través de ese vínculo que tenía, eh, Cadenalco con, con estas otras compañías, yo desde muy pequeño, pues, vi la resiliencia de los empresarios ante una situación compleja. Algunos de ellos tuvieron atentados, eh, amenazas, etcétera. Muchas de estas compañías pudieron haber caído en manos que no eran las adecuadas, y yo creo que el empresariado como un todo le dio un apoyo a, 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 digamos, al país en términos de continuar en paralelo una economía que hoy en día es una economía que soporta, está, el tejido empresarial soporta este país, eh, aún en momentos en los que muchos pudieron haber dicho, pues, dejamos acá y nos vamos para otros lados. Sí, de acuerdo. Entonces, eso, que yo creo que eso está conectado también con el punto de que estas empresas antioqueñas son empresas que nacieron públicas, nacieron listadas en bolsa, nacieron como patrimonio de una cantidad de personas. Entonces, eso, eso, eso genera también, o ha generado un arraigo especial que en esas, en esos años noventas, finales de los ochenta, noventas, pues, le dio mucha fuerza a todos estos empresarios para, para soportar y mantener, digamos, eh, el barco andando. Sí, de nuevo quiero retomar varias cosas que dijiste que me parecen importantes. Una que aquí pensando, echando globos mientras tú hablas, Ricardo, creo que la mitad de los entrevistados que hemos tenido hasta ahora han estudiado alguna ingeniería y terminan en cargos financieros, o dividiendo algún banco, o, por ejemplo, Jairo Corrales, que es el presidente de Pay Asset Management, también estudió ingeniería en los Andes. Entonces, me parece muy curioso que después terminen siendo unos grandes líderes de temas financieros. De pronto, por lo que tú dices, encadena un poco el pensamiento lógico, la matemática, y le suman después negocios, ¿no? Y lo otro que dijiste, que también lo he visto en la gran mayoría de los entrevistas que hemos tenido aquí, es la importancia, uno, de saber aprovechar las oportunidades, de saber y conocer, entender que uno es un privilegiado cuando puede escoger que estudiar, tener una bonita familia, una familia muy nuclear, muy, me refiero, muy cercana, y sobre todo aprovechar que cuando uno puede escoger qué estudiar en la vida, puede escoger en qué trabajar también. No mucha gente tiene esas posibilidades y nosotros lo hemos destacado mucho acá. Y la tercera cosa es la importancia de la familia y de la cercanía que puede tener uno para enseñarles a los hijos una entidad muy importante. Totalmente, Rodrigo. Yo quiero como resaltar ese punto que estás diciendo, porque uno en la vida, pues yo he tenido oportunidades y creo firmemente en que mientras uno más oportunidades tiene, más responsabilidad tiene de devolver a la sociedad algo de esos privilegios que ha tenido. Por eso, digamos que permanentemente, no solo desde el punto de vista corporativo, sino en general de la sociedad, intento ver en qué otros frentes yo puedo, desde lo que es conocimiento, desde lo que sepa, aportar. Porque creo que tenemos una responsabilidad como personas de construir lo que es este país. Y está re yo. Yo he hablado mucho también en estos videopodcasts de la palabra empatía, que también la aprende uno con el traslacar de los años. Y yo les he preguntado a mis invitados, te lo voy a preguntar a ti también, Ricardo, ¿qué les quieren dejar a sus hijos? Yo, por ejemplo, a mis hijas, yo tengo dos niñas hermosas, pequeñitas todavía, pero siempre intento enseñarles mucho el tema de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Cuando hacen alguna cosa, sepan que pueden afectar a alguien si lo hacen mal. En fin, ¿qué quieres dejar tú? Eso es, te lo voy a decir, el principal motivador que yo tengo en la vida. Como te decía ahorita, tengo tres hijos hombres, 20, 18 y 13, Luciano, Cristóbal y Pascual. Llevo 25 años de casado. Creo que es la principal fuente de energía y de motivación que tengo. Y es construir unas buenas personas, es educarlos en algunos de los puntos que a mí me educaron, con el ejemplo, con el respeto, con la coherencia. Conecto la palabra empatía de pronto con respeto, con ponerse en los zapatos del otro permanentemente, con entender que si han tenido privilegios, que si tienen opciones de escoger dónde estudiar, devuelvan algo a la sociedad en ese sentido. En general, que disfruten la vida. Yo te digo, si yo busco algo, es vivir la vida intensamente. Entonces, como pasarles esa curiosidad permanente de que aproveche uno todas las cosas, no se enfoque solo en lo laboral o solo en algún hobby específico, sino que yo creo que la vida es muy amplia para uno no aprovecharla en una forma muy balanceada. Entonces, es contagiarles ese dinamismo y esa forma de ver la vida desde muchos ángulos, que lo intento hacer en lo personal. Mi abuelo le oí una frase que, digamos, me suena mucho siempre y es uno tiene tiempo para lo que quiera. Y vos te pones a ver. Y es así. Uno le saca el tiempo a lo que quiere, a lo que le interese. Hay algunas cosas en las que uno se queda frustrado. Quiso hacer esto, quiso hacer lo otro, pero nunca es tarde para uno empezar alguna cosa. Entonces, mi invitación a ellos es curiosidad, apertura, buscar conocimiento y respeto por las otras personas y ejemplo. De acuerdo. Bueno, yo le hice esta pregunta a otro de mis invitados, pero qué bueno que aprovechaste para tomar agüita para hacer una pausa activa, porque se me ha olvidado una cosa muy importante y es contarles que este edificio, esta bonita locación que tenemos, es la primera parte, como yo te contaba, de un proyecto gigantesco que va a quedar en todo el cruce de la avenida Caracas, en Bogotá, con la calle 26, que es la que lleva al aeropuerto. Para los que no se ubican bien aquí todavía en Bogotá, este es el pleno centro internacional. Este es el edificio, va a tener un edificio de vidrio súper lindo que ustedes ven desde casi toda Bogotá. Va a tener tres etapas, este donde estamos es la primera etapa. La segunda etapa ya arrancó construcción, Ricardo. La semana pasada se firmaron las vigas honoríficas de construcción de lo que va a ser un centro cultural al que le van a caber casi dos mil personas, que es una cosa de la que adolece el centro hoy. Hoy en el centro no hay dónde hacer un evento, digamos una orquesta, esta filarmónica no tiene dónde tocar aquí en esta locación, va a ser muy bueno ahí. También van a haber eventos, congresos, seminarios, bueno, en fin, va a ser un evento, un sitio muy corporativo. Y la tercera fase va a ser la segunda torre de lo que ahora sí va a ser las torres de atrio. Esa torre va a tener 65 pisos de altura y por fin un gran mirador de Bogotá, que no lo tenemos corporativamente hablando en un edificio, no lo tenemos, porque sí tenemos un gran mirador que es Montserrat y Guadalupe, los cerros tutelares de Bogotá, pero no tenemos un mirador como sí pasa en Londres, que viviste en Londres, ahorita vamos a hablar de eso, como sí pasa en Nueva York, que tiene varios miradores desde donde uno puede tener esta vista espectacular que tenemos hoy. Y les insisto en lo que les dije al comienzo, el dueño, el administrador de estos activos, de estos edificios es Pay. Ustedes pueden, con su comisionista de bolsa o en alguna aplicación como Tri en su celular, comprarse un pedacito de Pay para ganarse los rendimientos que generan estos bienes, como este edificio, centros comerciales, bodegas y un montón de cosas más. Bueno Ricardo, la pregunta que te iba a hacer es, ¿cuál es tu primer, primer, primer recuerdo de la vida? Échale un poquito de cabeza, yo te digo cuál fue el mío. Tengo recuerdos, no sé si el primero, pero yo viví acá en Bogotá hasta los cinco años y tengo muchos recuerdos de saber vivir acá. Tengo recuerdos de salir con, yo pues vivía con mis padres y dos hermanas mayores y como pues era la familia de paisas, pues acá en Medellín, salíamos el fin de semana a pueblear, a ir a los pueblos de Boyacá, Villa de Leyva, Tiba Sosa, toda esa zona. Entonces tengo recuerdos de esos paseos, unas mangas bonitas, muy especiales y una Bogotá muy distinta, porque era Bogotá pues de, estoy hablando yo nací en el 72, estamos hablando por ahí 76, una cosa así. Claro, o sea, la mitad de lo que se ve aquí para allá no existía. No existía, no existía, exactamente. Yo tengo muy buenos recuerdos de infancia en la finca de mi abuelita, que era muy cerca aquí a Bogotá, pero no para el norte, sino para el sur, en un municipio que se llama Silvania. Mi abuelita tenía una finca ahí a la que íbamos a recoger frambuesas y a comer caña de azúcar. Eso era lo, o sea, eso es un recuerdo fantástico, de hecho lo sé que es también para mi hermana. Hace poco estuvimos haciendo mercado juntos y ella fue a comprar frambuesas. Y me decía, ¿se acuerda las de mi abuelita? Y con lo que estás diciendo me acuerdo también, estando viviendo acá, ir a Medellín a visitar a mis abuelos y ver la diferencia de las ciudades. Me acuerdo mucho, me despertaba, mi abuelita por el lado materno vivía en un bar que se llama Laureles, cerca de la Universidad Bolivariana, y empezaba a oír una cantidad de gritos que son comunes en Medellín vendiendo cosas, los aguacates, se arregla la olla a presión, la depresión, de todo. Yo claramente me sentía despertándome en otro sitio distinto, otro clima, otra cosa. Eso también lo tengo como en los recuerdos. Totalmente, sí, eso pasa mucho. Y el otro recuerdo que tengo muy nítido es jugando fútbol en el barrio muy chiquito con mis amigos. Yo no voy a tener más de cinco años y tengo eso muy vivido porque era como ese momento de diversión que salí uno del jardín o del colegio y llegaba era a jugar a la calle. Sí, era una época muy interesante, muy bonita. Bueno, ¿qué viene después? El colegio en Medellín, la universidad, pero en ese tránsito, ¿ya te diste cuenta que lo tuvieron los números y la ingeniería y lo financiero y demás? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Al final de la universidad tenía, como te digo, tenía claro que quería complementarlo con el tema financiero, que me iba más por el tema administrativo que por el tema de la ingeniería como tal. Y ahí entonces preparé como un camino de primero irme, quería irme a Londres, tenía la posibilidad y es una ciudad que siempre me ha encantado. Entonces me quise ir un tiempo a estudiar allá, digamos a preparar el inglés para irme posteriormente a hacer una maestría por fuera en la Universidad de Boston. ¿Ya hablabas inglés antes de irte a Londres o no? Un inglés muy básico del colegio, pero realmente no para aprovechar un estudio bien aprovechado. ¿Y te dio muy duro aprender allá? No, no fue una experiencia, yo creo que eso fue en 1999, coincidió con el año más complejo de la economía en este país, curiosamente. Y puede ser uno de los años más especiales de mi vida porque tengo muchas afinidades con Inglaterra, por un tema de música, por diferentes razones me gusta bastante ese país. Entonces aproveché ese año full, ahí volví, me casé y nos fuimos a vivir a Boston, que también es una ciudad muy especial. Entonces esos tres años de la vida fueron de los momentos más especiales. Bueno, no, pero ahí me contaste demasiadas cosas en muy poquito tiempo. ¿La afinidad de la música inglesa cuál? La palabra melómano suena un poquito ambiciosa, pretenciosa, pero en realidad la música sí es una pieza fundamental en mi vida. Diría que el género que más conexión tengo es rock en diferentes, en diferentes, digamos, géneros o subgéneros de rock, pero también me gusta jazz, me gusta salsa, me gusta vallenato, me gusta música clásica. Y uno pues en la medida que va como afinando un poquito el oído, abriendo el espectro. En esa época particularmente, y si tengo que escoger como algo especial, el rock inglés me gusta bastante. Entonces era apasionante simplemente irme a caminar por la ciudad, a buscar sitios donde en algún momento había tocado un grupo, había estado, no sé, los Beatles o Pink Floyd o cualquier cosa. Entonces eso lo disfruté bastante. Y la música siempre me ha acompañado, inclusive pues en la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que hacía era sentarme pues en una chimenea a mirar Spotify, a buscar canciones, referencias, versiones. Y es pues Spotify, es una cosa maravillosa para mí. Sí, bueno, qué bueno tener a otro rockero aquí porque yo también me declaro alma rockera desde... Me acuerdo mucho, ¿sabes? Ahora hablando de eso, el primer álbum que yo dije como que me cambió mucho la forma de ver, porque yo he estado muy acostumbrado a escuchar mucho el pop estadounidense. Sí. Pero llegó mi hermano Mauro, uno de mis hermanos mayores, con un acetato de Metallica, que me acuerdo mucho que era doble, que era Unjustice for All. Sí, one. Y cuando yo escuché ese acetato yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Y empecé como a buscar más, tanto que me cambió la vida porque después de ahí, eso fue como a los 11 años yo creo. ¿Te fuiste por ese lado? Me fui por ese lado, me gustaba mucho hacer lo que tú hacías en Londres, pero en Bogotá. Ir a buscar en los bares quién estaba tocando. Y de ahí conservo mucha música que todavía escucho, que sigue siendo vigente. Y una de las cosas que hago por el tema, digamos, de trabajo o de vacaciones, cuando voy a ir a cualquier ciudad, siempre entro y miro qué conciertos hay. Ah, claro. Y encuentra uno, coincidencias de la vida, se encuentra uno con unas joyas de conciertos que es que nunca me hubiera imaginado. Entonces siempre soy como activo con eso. Hay otra parte de ese gran resumen que hiciste de Londres y de ir y volver, ¿volviste y te casaste? Pues no hemos hablado de tu esposa. Sí, mi esposa se llama Paula González. Le decimos palita. Pues es lo más especial para mí en la vida. En realidad llevo con ella 32 años, primero 7 novios y después 25 casados. Y es un complemento fundamental en todo sentido. ¿Cómo arrancó esa historia? Esa historia arrancó sin querer queriendo porque iba con unos amigos a Santa Marta, un paseo de Santa Marta. Y yo me iba a ir en bus con un amigo y a ese amigo se le murió el papá. Y entonces otro amigo me dijo, ve, si quieres, ándate conmigo primero un par de días para Isla Fuerte, que es una isla que queda como al frente de Lorica, abajo de las islas de San Bernardo. Y la familia de ella tiene una casa allá. Y cuando llegué allá, yo pues era bastante amigo, soy bastante amigo del primo de ella. Entonces nos conocimos allá. Ya yo después seguí para Santa Marta, pero ahí arrancó el cuento. Muy bien. Amor caribeño. Amor caribeño. ¿Y ella es paisa también? Ella es paisa, sí. ¿Y qué hace? Ha trabajado en diferentes instituciones como de temas culturales. Hace poco tenía una iniciativa con unos amigos de un tema, digamos, de iniciativas culturales. Esa particularmente era buscando cómo acompañar a los niños que han sido afectados por algún tipo de, digamos, de maltrato. De reconocer su maltrato, de tener paz, digamos, bajo un principio de... Si queremos que las naciones estén en paz, primero tenemos que estar en paz entre nosotros. Y para poder estar en paz entre nosotros, primero tengo que estar en paz conmigo mismo. Entonces, a través de unos cuentos y unas cosas, guiaban a los niños. Estuvieron como con 50.000 niños buscando, digamos, la sanación con psicólogos, etcétera, de esos niños. Entonces, es como una línea muy distinta al trabajo mío en realidad. Pero muy bonito. Y además acompañándote en todo el tránsito por el grupo y por las diferentes entidades. Exactamente, exactamente. Un complemento interesante. Y bueno, ¿y la pedida de mano fue romántica o fue espontánea? La pedida de mano fue, por ahí dicen que la mejor forma de uno cazar un hijo es mandándola a estudiar afuera. Entonces, yo estaba afuera, como te digo, cuando estaba en Londres y después como volvía a volverme a ir. Dije, bueno, esto o lo organizamos o se acaba, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ese fue. O me quiere o no me quiere. Sí, ya. Hay que concretemos. Sí. Y entonces se casaron y se fueron a vivir juntos a Boston. Exactamente. ¿Y ella estudió también allá contigo? Ella estudió también, hizo algunos cursos allá. ¿Estudiaste en dónde? Yo estudié en Boston University. ¿Y estudiaste? Hice un MBA con énfasis en finanzas. Ok. ¿Un año? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Y volvieron inmediatamente o se quedaron? Volvimos. Coincidió. Yo estuve mirando si me quedaba o si me devolvía, pero coincidió con, fue muy curioso porque fue el boom de las punto com y la caída de las punto com. Claro, 2002, 2003. Desde el 99 hasta el 2001. Al final, cuando ya, digamos, me iba a graduar, era dificilísimo conseguir trabajo allá por tanto en los bancos o... Entonces, apareció una oportunidad interesante. Yo había hecho una práctica a mitad de la maestría en Kimberly Clark, en el área financiera de Latinoamérica, que queda en Atlanta. Entonces, ellos me ofrecieron volver a una posición en la región andina y ahí estuve dos años, que esa es la experiencia que te digo, multinacional. Ah, o sea, antes de entrar al grupo. Antes de entrar a Bancolombia de nuevo. Había estado primero tres años antes de irme a estudiar y después ya hay más adelante. Bueno, esta mañana cuando estábamos hablando, para que ustedes tengan un poquito de contexto, Ricardo me escribió, me dijo, el tráfico en Bogotá estaba suave, llegué rápido, te espero acá. Le dije, listo, voy llegando. Pero lo que más me sorprendió fue que llegaste solo, sin escoltas, sin mucha parafernalia, como uno pensaría que son las cosas con el presidente de un grupo que tiene, ¿cuántos billones en activos tiene el grupo? 70 billones. Imagínate, yo diría, si yo tuviera una empresa de 70 billones, no sé si andaría con escoltas o no, ¿cómo es eso? ¿Cómo es cerrado ahora el presidente de un grupo tan grande que además tiene presencia en 11 países, no? En 10 países, sí. En 10 países. A ver, ese es un tema, Rodrigo, que en estos días, pues llevo en esta posición como cuatro meses y con bastante frecuencia me preguntan que cómo voy y yo lo primero que digo es que es una cosa, es una experiencia bastante curiosa, un poquito extraña en algunos momentos, como que se va como todo en la vida acostumbrando a las cosas, pero la sensación más extraña tal vez es que yo me siento lo que soy, pero al otro día inmediatamente el resto del mundo te empieza a ver distinto. Ya no es Ricardo, ahora es doctor Ricardo. Y te empiezan a tratar distinto y te empiezan a mirar en algunos sentidos como lo que estás diciendo, como el presidente de una compañía, pero yo sigo siendo el mismo. Y una de las cosas que busco es que a pesar de eso, la esencia no se puede perder. Obviamente cambian cosas, hay que tener cuidado en ciertas cosas, lo que decías, digamos, de temas de seguridad, es una compañía expuesta a, digamos, a un tema público, pero en la medida de lo posible esa esencia tiene que mantenerse. Sí cambiaron las cosas cuando te avisaron que ibas a ser tú el presidente. De hecho, te cuento una anécdota. Yo estaba reunido con alguien muy importante en Medellín y yo tuve como el feeling y le dije, mientras hacemos esta entrevista, te voy a avisar que Ricardo va a ser el próximo presidente de Sura. Vas a ver. Hicimos la entrevista. Obviamente yo cuando estoy grabando no miro el teléfono ni nada. Apenas acabamos la entrevista, abrí el flash de noticias de Valor Analytics, decía que eras tú y le mostré la personalidad. ¿Viste? Viste. Yo sabía. Entonces, en ese interín sí han cambiado las cosas y en tu caso también. Sí, sí, sí. Pues, como te digo, es un proceso. Ese día fue un día bastante especial, bastante especial. Pues, solo en ese momento cuando la junta me anunció que después tuvimos ahí un almuerzo después de la junta. El celular literalmente era mensaje tras mensaje tras mensaje, como dos horas llegando mensajes de derechos. Yo después veía todo eso y yo, ¿qué voy a hacer para responder toda esta vaina? Que un poco es lo que te estoy diciendo. Es una cantidad de mensajes de apoyo, de fuerza, de reconocimiento. Lo que más tengo es agradecimiento, es agradecimiento, porque es que son oportunidades que la vida por alguna razón le da a uno, por alguna razón tengo esta oportunidad. Entonces, es asumirla con toda responsabilidad, con todo el compromiso y con el reconocimiento y la realidad de que uno está acá por alguna razón, por alguna tarea específica, con unos objetivos claros que desarrollar y que eso tiene que ser lo más importante, estar con los pies en la tierra. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza yo puedo ser presidente en el grupo? Nunca quise, digamos que eso nunca fue en mi carrera una meta. En mi carrera siempre, digamos los diferentes ascensos o los diferentes cambios de posición que tuve, era como muy convencido de que si eso iba llegando, iba llegando porque en el momento me lo merecía y por el trabajo que había hecho. Nunca me puse como yo tengo que llegar allá. No era como la visión. Obviamente en los últimos años, por todo el esquema, digamos, de sucesión que tienen estas compañías, pues le decían a uno, de pronto puedes estar o no puedes estar. Entonces, aunque me lo dijera, nunca lo quise como idealizar, porque creo que son cosas que uno, pues como dicen por ahí, uno no puede ensillar la bestia hasta que no la tiene. Y lo hice, lo hice consistentemente hasta que no fue una realidad, porque me parecía que era buscar cosas que no, que no debía buscar si no eran realidades. ¿Y cómo fue el proceso de tu postulación? ¿Cómo te dijeron, listo, si vas a ser tú, a mí la lista de cinco, puede que seas tú? Hay un proceso de sucesión muy organizado que tienen estas compañías y nosotros tenemos una cantidad de pruebas y análisis, evaluaciones, etcétera. Y la Junta, con un comité de la Junta apoyado por el área de talento humano de la compañía, pues llevó un proceso con varios, varios candidatos previstas de todo y al final terminé llegando al puesto. Bueno, pues felicitaciones, porque además ya habíamos tenido la oportunidad de hacer varias entrevistas con Ricardo en tu cargo anterior, que era vicepresidente financiero del grupo. Y en ese caso, y lo hablábamos un poco antes de empezar esta grabación, era siempre estábamos hablando del balance y el ROE y el retorno de la inversión y entonces las ganancias y los ingresos y el negocio, no sé qué. Yo le decía a Ricardo, hoy nos vamos a sentar a hablar de otra cosa que no es eso. No es, o sea, que no sepan, que no soy un tipo aburrido solo hablando de números, que tengo más cosas más frente en la vida. Soy, como te decía, soy convencido del balance, entonces me le meto a todo. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de ir escalando en el grupo, en las diferentes compañías y al mismo tiempo estar casado y tener tres hijos? Siempre pregunto porque a mí me parece que eso es un reto bien importante. Cuando no tiene hijos, por ejemplo, yo me levanto muy temprano y junto con mi esposa, la primera tarea es el desayuno, las 11, uniforme, chao a todo el mundo. Y dejamos todo organizado para que ya nuestra actividad después pueda coger tracción muy rápido. Pero eso tiene que ser, además, muy organizado. Sí, sí, sí. No, ha sido, ha sido, pues, un retador, pero por otro lado, una decisión de vida que es, es como la más importante. En algún momento también tomamos la decisión de que, de que mi señora tuviera puestos o tuviera trabajo que le diera la flexibilidad de estar un poco más con ellos. Y mi tiempo con ellos busco que sea, pues, tiempo de calidad. O sea, digamos, recogiendo ese mensaje, el balance y yo me siento, pues, no sé que ellos lo digan, pero me siento un padre presente. Un padre presente. Obviamente hay momentos de momentos. Me acuerdo muy, muy bien una vez que mi hijo mayor se estaba graduando de la guardería, que hoy en día vos sabes que se gradúan, pues, de mil cosas. Entonces se estaba graduando de la guardería. Yo estaba trabajando en manca de inversión, estaba en Nueva York en un proyecto, llegué al aeropuerto y me dijeron, el avión está retrasado. Salía a las 12 de la noche, yo llegaba a las 5 de la mañana a Bogotá, una cosa así, cogía el avión, llegaba, o sea, tenía todo para llegar a la guardería exacto. Y si el avión está retrasado sale a las 3 de la mañana. Llamé y me contesté, él tenía, pues, 4 años y me dice, no, pero tienes que hablar con el piloto, tú tienes que estar en mi grado. Yo en ese aeropuerto quería que me tragara la tierra. Me monté al avión siendo el peor papá del mundo. En resumen, alcancé a llegar, llegué a la casa, cogí el carro, bajé rápido y llegué cuando ya estaba como empezando, como típica película gringa, ya estaba empezando la cancioncita, todo el coro y vi la cara de Luciano que vio que llegué y le cambió el gesto. Ese minuto me chuló, pero sí, claro, hay que partir seis veces en pedazos. Yo lo hablé en otro capítulo anterior que ojalá puedan ir a verlos. Este es el sexto capítulo. Yo he tenido aquí personajes muy importantes y hemos hablado de cosas de esas. y siempre hablamos de lo especiales que son los que son los hijos y lo que aprende uno es increíble. Cada día yo me muero la risa con las niñas. Salen con unas vainas, además porque las mías todavía están chiquitas, los tuyos están un poquito más grandes, pero cuando están chiquitos salen con unas cosas que uno dice, pero Dios mío, de dónde aprenden estas vainas que son tan como tan sorpresivas a veces, pero es hermoso. La verdad uno no puede calificar esa experiencia, sino de otra forma. Es muy especial, muy especial. Bueno, hay una cosa súper importante de la que no hemos hablado y es que me contaron que tú eres el gran deportista del grupo. ¿Cómo es esa historia? Eso hace parte de los diferentes frentes. Por ahí en el, yo creo que por ahí en el 94, 95, empecé a hacer ejercicio bastante, empecé a trotar. Hoy en día, pues todo el día hay carreras en esa época, yo era una persona rara porque subía las palmas trotando y me decían, vas a trotar, ¿eso qué significa? Pero ahí, eso se volvió parte de mi vida. Y he trotado, pues ya estamos hablando, 30 años. Después empecé a montar en bicicleta, después empecé a nadar, hoy en día hago triatlón, termino haciendo los tres deportes regular, pero disfruto mucho el tema. Mi señora también hace, mis hijos también ahí con el ejemplo han arrancado a hacer ejercicio. Entonces es algo que está metido en el día a día y que lo aprovechamos mucho en cada momento que se puede. He hecho carreras bastantes. ¿Has hecho Ironman? He hecho varias maratones, he hecho como 12 maratones largas, varias medias, y he hecho varias triatlones olímpicas, que es la distancia, digamos, que corren en los olímpicos, y he hecho dos medios Ironman. No he hecho el completo, para el completo necesita mucho más tiempo tocar el trabajo. O la familia, o que los dos me den a mí. Pero eso es lo que te digo, es como disfrutar la vida en todos los frentes, y el tema del deporte, la lectura, la música, fotógrafo frustrado, baterista frustrado. Ah, esa también es la mía. Entonces hay una cantidad de cosas que me permiten mantener la cabeza centrada en otras cosas, porque uno, si quiere trabajar 7x24, trabaja 7x24, pero esa mesa se desbalancea, en algún momento se desbalancea. No, sobre todo porque los tiempos no dan. Uno cree que el día es muy largo, pero en realidad es que el día se pasa en un suspiro. Se pasa muy rápido. Entonces sí es bueno encontrar ese balance. Qué bueno que has usado esa palabra muchas veces. Yo creo que hay que encontrar ese balance entre trabajo, familia y hobbies. Hay una buena cosa por hacer. Bueno, yo siempre digo esta frase, a mí me encantaría quedarme aquí dos días seguidos hablando contigo, porque además sé que van a salir más y más historias, pero me gustaría que abordáramos un tema que creo que ha sido de muy poco conocimiento público en el sentido de cómo se sintió desde adentro. Y fue el proceso en el que un grupo, un grupo Gilinski, liderado por Jaime Gilinski y su familia desde Cali, quisieron ser parte del grupo empresarial en Toqueño de varias de sus empresas en un negocio que fue muy comentado, fue muy polémico por algunas cosas, fue muy sonado en los mercados financieros, por lo que eso representó para las acciones en la bolsa. Pero nunca he podido yo hablar con alguien para preguntarle qué se sintió adentro. ¿Cómo fue esa experiencia corporativamente hablando, Ricardo, para poder hacerle frente a esto y que terminara en un buen balance? A ver, Rodrigo, lo primero es que fueron unos momentos que ya cuando lo mira uno un poco con retrovisor, tanto en lo corporativo como en lo personal, lo tengo que decir abiertamente, dejaron muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Como bien dices, fue un proceso bastante mediático, muchas juntas directivas, muchas asambleas, muchos artículos en la prensa, etcétera, muchas reuniones, momentos difíciles en lo corporativo, que digamos me enseñaron a fortalecer unas capacidades que vos sabes que por ahí dicen que los metales finos se prueban a altas temperaturas y literalmente fue unas altas temperaturas en las cuales como personas, como seres humanos tuvimos que sacar herramientas para buscar soluciones y yo creo que, digamos, en lo personal lo que siempre busqué es, por alguna razón yo estoy en esta situación, dentro de esta situación no puede durar en algunos momentos en los que estaba, digamos, en puntos intermedios no puede durar toda la vida, tenemos que cuidar que los activos no se deterioren, entonces venga, busquemos soluciones para que, digamos, como empresarios lleguemos a algún tipo de acuerdo. Eso yo creo que fue como lo principal que me motivó a decir, hombre, porque a veces le preguntan a uno, dice vos, ¿qué estás haciendo? Porque no estás disfrutando tu trabajo. Dice, mientras yo sienta que puedo contribuir en la solución, voy a estar ahí. Fueron momentos, repito, difíciles, pero de los momentos difíciles quedan las mejores experiencias también. Sí, de acuerdo. Salen muchas decisiones, se toman decisiones corporativas, de mercado, para proteger a los accionistas, para proteger los activos, como tú decías, pero me interesa mucho saber qué viene para el grupo ya con esto poder ir cerrando la entrevista, Ricardo. ¿Qué viene para el grupo? Se ha hablado mucho de poder tener un socio estratégico para crecer más el negocio, que eso lo hemos hecho nosotros, por ejemplo. Valor Analytics había crecido muy rápido, muy orgánicamente, pero dijimos también en algún punto hay que hacer alianzas. Hemos hecho alianzas con muchos medios, hemos hecho alianzas con El Tiempo, con Pulso, con Yahoo Finance, con MSN News, con un montón de cosas para crecer más. ¿Ustedes están pensando en eso? ¿Qué viene para el grupo que nos puedas contar brevemente? Sí, vienen, Rodrigo, muchos retos. Grupo Sura principalmente está enfocado en servicios financieros, tiene su participación en Suramericana, que es el negocio asegurador, que está en siete países, en Suraset Management, que está en cinco países, todo el tema de pensiones y ahorro voluntario. Somos un accionista muy significativo en Bancolombia. Esas tres inversiones financieras tienen todo el potencial, todo el crecimiento y tenemos una huella regional que claramente podemos hacer alianzas y buscar crecimiento, rentabilidad y mayor penetración de los servicios financieros en esta región. Y ahí tenemos muchos planes. También está la inversión en Grupo Argos, que Argos a su vez es accionista nuestro. Viene una etapa también de evolución de esa estructura de propiedad, de enfocarnos en los servicios financieros, que yo creo que, como bien lo estás diciendo, es mirarla con apertura, con hoja en blanco, con posibilidad de socios, con posibilidad de... Al final lo que tenemos que buscar es que los diferentes inversionistas reconozcan el valor que estos activos tienen y que miremos, obviamente hay unos temas de bolsa que tienen unos retos importantes, pero que miremos las compañías orgullosos de lo que estas ciudades han creado en términos de tejido empresarial. Yo quiero que cerremos con eso porque lo has dicho varias veces, el fortalecimiento del tejido empresarial. O sea, siempre, y yo lo he dicho, lo he dicho en mis redes, en otros eventos, en foros públicos, donde soy moderador o panelista, el valor más importante que tiene un país son sus empresas. Porque al final son las que generan negocios, generan empleo, generan bienestar, generan inversión, crecimiento y ese círculo gritoso se va creciendo a medida que las empresas van haciendo un mejor trabajo. Eso ha sido siempre claro en la visión de valor analítico. No sé cómo lo veas tú, Ricardo, pero yo lo percibo así. Yo creo que las empresas son muy importantes, juegan un rol, como bien lo dices, de generación de desarrollo en términos de empleo, digamos de productividad. Creo que un país debe pensar en tener una conexión entre el sector público, el sector privado, el sector académico, el sector cultural. Y creo que un poco lo que le falta a este país es tener propósitos comunes. No me quiero meter en temas políticos, pero sí creo definitivamente que si un país como país no se pone objetivos y metas comunes donde esos diferentes frentes tengan una visión compartida, es muy difícil llegar a un mayor desarrollo y este país necesita ese desarrollo. Nos entretenemos con muchas cosas que nos puede muchas veces el corto plazo, pero deberíamos estructuralmente pensar un poquito más en el mediano y en el largo. Y ahí las empresas, repito, conectadas con lo público, conectadas con las universidades, conectadas con una cantidad de riqueza cultural que tiene este país, de biodiversidad, de mil cosas. Tenemos los recursos. Nos falta organizarnos para, digamos, ejecutar los recursos. Tenemos el talento humano. A mí muchas veces me preguntan, hombre, ¿por qué tiene Grupo Sura? ¿Qué tiene esas compañías? ¿Por qué esas compañías son líderes? Las compañías no tienen más dinero que las multinacionales, no tienen más tecnología. ¿Qué tiene? Tiene una forma de hacer empresa y tiene talento, y tiene compromiso de la gente. Y eso es fundamental. Y por eso es que hemos ido replicando ese modelo a Latinoamérica, porque creo que este país tiene un talento humano que tenemos que aprovechar y una forma de mirar esa integralidad de las cosas que tenemos que aprovechar y que si pudiéramos unir esas fuerzas para mirar a un objetivo común, avanzaríamos a una velocidad de crucero mucho mayor a lo que estamos. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque uno siempre intenta empujar el carro y que el carro vaya empujado por todos, no que uno vaya frenando el carro y que no se cumpla el objetivo. Eso pasa en todas las compañías. Y bueno, como país, coincido contigo, tenemos que hacerlo. Se me olvidó mencionar la alianza con el periódico El Colombiano. Yo no puedo dejar de hablar de esa gran alianza que tenemos porque hemos hecho un montón de cosas. Si se me hubiera olvidado, mejor dicho, apenas Camilo y Ignacio vean este podcast, me iban a regañar, me iban a llamar a la orden inmediatamente. Hemos hecho grandes cosas con El Colombiano, revistas, foros y un montón de cosas más. Vamos a crecer más. Tenemos muchas cosas para contarle que seguramente en redes vamos a poderlo hacer. Ricardo, nos vamos. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que vean esto y que ojalá haya mensajes que les llame la atención y que parezcan interesantes. Gracias. Ricardo Jaramillo es el presidente de Grupo Sura. Como lo decíamos en ese momento, es uno de los holdings financieros más importantes, no solo de Colombia, de América Latina. Como mencionábamos, operación en 10 países, muchos negocios, mucha diversificación de ingresos, mucho talento humano, muchos empleados. ¿Cuántos empleados tiene el grupo? Tiene aproximadamente 60 mil. Todos los días cambia, pero es aproximadamente 60 mil. Imagínate, eso es una pequeña, gran ciudad. Nos vamos entonces. Siempre les recomiendo, síganos en todas las redes sociales. Estamos así como se ve aquí, Valor Analytics. Activen las campanitas de notificación para que vean cuándo salen estos nuevos capítulos. Salimos cada viernes, cada 15 días un viernes. Vienen muchos invitados de Premier Review, así como Ricardo hoy. Y espero que nos puedan acompañar. Sus comentarios y sus likes son importantes. Y nos vemos en la próxima emisión de este video podcast de Valor Analytics, el lado valora de los líderes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.